Rijones en la huesa, tortillas a veces pan, fueron nuestros alimentos. No recuerdo ver la luz, solo la que daba el sol, y cuando caía el gobierno. Buscaban al Chapo Bulbán, se escuchaban murmurar, entre ruidos de boludos. Ya saben a quién buscamos, y desde aquí no nos vamos, y no se prueba ninguno. Llegaron como unas fieras destrozando la vivienda, y golpeando a nuestra gente. Cuando el habla adolescente va a hacer una pregunta, mi dinero es posible. ¿Por qué es tanta injusticia? ¿Por qué es tanta violencia? ¿Por qué es tanta injusticia? ¿Por qué es tanta violencia? Es una enfermedad. Esizione. Porque siempre estás pendiente Ayuda a nuestra gente Nos ha dado mejor vida Pero ustedes nos maltratan Destruyen humildes casas Y aprovechan los humillan El verde no dijo nada Y bajando la mirada Respondió que eres muy valiente Y le di al Chapo Guzmán Que no lo vuelvo a buscar Si me dejan más y tiene